Ya se estrenó, ya se estrenó, ya se estrenó la parodia oficial de Julio en la calle a Bad Bunny y a Arcángel, tú no vives así. Miren un chiste del preview aquí, míralo ahí, míralo ahí. Si pido comida me da quien sea, tú eres tacaño, no me tripea, tu me da cotorra y me marea, a ti debería de darte diarrea, yo soy tu amigo el que te rodea, yo como más que todo lo que te rodea, no me lo creas, tú eres flaco y más que currimete, y te comes todo lo que sea, te voy a poner a dieta, tengo la chancleta. Pero como que no, si ayer yo te di, no sea lambón y vete de ahí, me tirade usted, me llama pa' darte y te digo que sí, es más no te voy a dar, mejor vete de ahí. ¿Vieron? Eso es lo que hay. Ahora mismito, vayan, miren ahí en la descripción, está el link, en mi canal oficial Julio en la calle, vayan ahora mismito para allá a verla, que ya está ahí. ¿Ya está ahí? Vayan a verla. Ustedes estaban esperando, ¿de qué cuándo, qué cuándo? Ya está ahí, vayan, vayan, canal oficial Julio en la calle, vayan a verla, vayan a verla ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahí en la descripción, míralo ahí, ahí. ¿Todavía? Míralo ahí en la descripción, ahí, ahí, ahí en la descripción está el link para que vayan a ver la parodia completa, ahí, sin corte y sin nada, ahí, en la descripción, en mi canal oficial Julio en la calle, míralo ahí, en la descripción, vayan, en la descripción. ¿Y todavía no se han ido? No hombre, véanla cuando ustedes quieran entonces, ya me voy a quitar. Gracias.